La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y bueno, espero poder compartir con ustedes estos tres minutos días Muy cerquita del Señor Nos vamos a poner en la presencia del primero bueno Que nos invita a sentarnos en su mesa Y vamos a pedirle a él que nos prepare el corazón para poder celebrar Tú que nos amaste hasta el extremo Señor que en piedad Señor que en piedad Señor que en piedad Señor que en piedad Tú nos diste ejemplos de servicio Cristo que en piedad Cristo que en piedad Cristo que en piedad Cristo que en piedad Tú te entregaste por nosotros Señor que en piedad 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 Dios todo poderoso te da misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida que hay Amén Juntos alabamos a Dios y nos lleven a la vida Amén Juntos alabamos a Dios Amén Juntos alabamos a Dios Amén Oremos Amén Dios nuestro Amén 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 Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes y nevadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, seguidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el batón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo encarniento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para explicar casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré del año, y aquí ustedes se llorarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán ser realizado por una fiesta en el nombre del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones, como una institución perfecta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El sábado expresa gratitud a Dios, la voluntad de invocar su nombre y ofrecer el sacrificio de alabanza. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz de bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. haga flor en memoria y así siempre que toman este par y beban de una copa proclamaran la muerte del Señor hasta que el Señor para la palabra de Dios en el gesto con neón con movido en la naturaleza de los pies Jesús entrega su herencia de amor y de servicio nos ponemos de pie para escuchar el ángel y el amor gloria a ti Cristo el amor de Dios gloria a ti Cristo el amor de Dios dice el Señor le doy un mandamiento nuevo abrense unos a otros como yo los he amado gloria a ti Cristo gloria a ti Cristo el amor de Dios el Señor el Señor esté con ustedes el Evangelio de nuestro Señor y su grito según San Juan gloria a ti Señor antes de la fiesta de la fiesta de Pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo los amó hasta el fin durante la cena cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote hijo de Simón el propósito de entregarlo sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios se levantó de la mesa y se sacó el manto y tomando una toalla se levantó de la cintura luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura cuando se acercó a Simón Pedro este le dijo ¿Tú Señor me vas a lavar los pies a ti? Jesús le respondió ¿No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo? pero después lo comprenderás ¿Dónde le dijo Pedro? Tú jamás me darás los pies a mí Jesús le respondió Si yo no te lavo no podrás compartir mi suerte Entonces Señor le dijo Simón Pedro no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio Ustedes también están limpios aunque no todos Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho no todos ustedes están limpios Después de haberle lavado los pies se puso el manto volvió a la mesa y se puso el manto ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros Les he dado el ejemplo para que me hagan lo mismo que yo hice con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos aquí los míos también aquí están un poquito más teco pero cercanos el corazón que nos sigue con la televisión en estos días vamos a vivir unas generaciones muy intensas más fuertes de todo el año porque vamos a poner ahí la mirada en los principales momentos de la vida de Jesús o sea lo más importante la última cena su muerte su desecho al lugar de los muertos y su resurrección para eso vino Jesús para dar ese paso de la muerte a la vida para que nosotros lo podamos hacer con él y bueno se me pregunta bueno todo esto que vamos a a vivir a celebrar a compartir con Jesús ¿por qué lo hizo? ¿cuál fue el motivo? y hoy tal vez empezando esta cedilla de tres días la ley que se levantó nos quiere dejar bien y que era lo que es dice en la fiesta del pasto a saber lo que es un que había llegado en su hora el que nos había amado hasta el extremo el que nos había amado nos amó hasta el extremo hasta el fin ¿por qué Jesús murió? ¿por qué Jesús descendió de su infierno como de su mujer? ¿por qué Jesús resucitó? por amor porque nos amó hasta el extremo porque nos amó nada porque nos amó hasta el último adjunto de la sangre por eso lo que le dará sentido a toda la vida de Jesús es que nos amó hasta el extremo y por eso después al final nos dice ustedes hagan lo mismo porque ¿qué es lo que le dará sentido a todos los que hacemos? hacerlo con y por amor amando también sin guardar cuando uno hace lo contrario se quiere guardar para seguir y empieza en llenarse a sí mismo y bueno las cruces son insoportables podemos tener incluso el trabajo más lindo estar en el lugar de la tierra porque si somos de la vida vamos a hacerlo eterno y satisfecho siempre vamos a acabar así ahora el que hace lo que hizo Jesús le clama sin guardarse nada y es una persona plena feliz digamos como nosotros Jesús materializó este darse todo este amar mantenemos en un gesto que vamos a repetir ahora en un ratito que es el levantón la batón de los pies claro nosotros lo vemos así muy lindo pero era un trabajo que hacían los resclados cuando sumo una mamá con su hijita que lo que quería hacer pero era el trabajo de los que estaban allá abajo de los últimos era el trabajo de aquellos que reliquiaban los pies que venían movimientos del camino y Jesús quiso hacer eso en ese sentido está como resolvido la vida de Jesús una bajarse una ingelarse para lavar para purificar y siguiendo con lo que veníamos diciendo nuestra vida también puede ser está llamada a ser un lavatorio de los pies ¿de cuántas ocasiones tenemos que lavar de los pies? porque si un vecino me deja la basura en mi terreno y bueno tengo ocasiones para ser paciente y de algún modo crecer entre el lavatorio de los pies de todos los pies necesito que dar el primer paso y hablar con uno que se alejó que no me quiere ¿bien? tal vez más difícil que lavar de los pies a una persona necesito que perdonar a alguien si tengo que lavar un plato y nadie me lo reconoce si nadie me me felicita o me valora lo bueno que yo hago es un modo de abajarnos con Jesús y lavar de los pies darnos y amar hasta el extremo tal vez la primera palabra que nos podemos llevar para reivindicar en nuestro corazón sea el amor amor hasta el extremo pero la segunda que está muy presente en esta noche es la palabra eucaristica porque este amor de Jesús nos quiso regalar aire y en la última cena nos regaló lo mejor que tenía su vida cada vez que nosotros celebramos la misa el Señor se nos da se nos entrega ¿cuánto tenemos para agradecer? por el mismo batiza y tal vez nos acostumbramos tal vez caímos en la rutina y lo hacemos como un trámite más y el Señor está dándonos todo lo que tiene en su vida hoy hoy es un día para agradecer este regalo que el Señor nos dio para viviendo para llenarnos de él y para alimentarnos con este alimento también salir afuera y vivir en amor amor nosotros dijimos eucaristía y una tercera y última palabra también muy interesante en esta noche es la de el sacerdote porque cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre también dijo hagan esto de memoria rica y lo dejó a este encomiado del personaje que eran los apóstoles para que repitan este gesto generación en generación y hagan presente este gesto vivo que nosotros compartimos cada día uno dice bueno los sacerdotes son los regalos los regalitos que nos mandó bueno a veces en el rompaje humano del sacerdote opacamos un poquito este regalo del Señor pero sigue siendo un regalo y tal vez me gustaría pedirle a ustedes en este día que presten ustedes precemos todos bueno los sacerdotes para que nosotros los sacerdotes no nos olvidemos que somos un regalo y que así como un regalo se da también nuestra vida sea un targa continuamente una mano hasta el extremo sin guardarnos nada cuando un sacerdote hace eso y la vida del sacerdote y también de la humanidad se hace crena se hace hacha porque adquiere las dimensiones que tiene el corazón de Jesús amor hasta el extremo vida en plenitud por eso todos pasamos por las manos de un sacerdote bautizorio bautizorio la reina la primera reunión hoy el párrafo recemos por ellos agradecamos estos regalos que nos da el Señor y llenos de este amor lancémonos en estos tres días para vivir con Jesús la cruz y sobre todo la resurrección que es el amor que vence la muerte de un sacerdote por eso no 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 de un altar Y ahora, invitando la acción de Cristo que nos ha descrito en el Evangelio, quien preside nuestra celebración, lavará los pies a doce hombres y mujeres, miembros de la comunidad, y como signo de servicio a ella. Es una invitación a la unidad, a ponernos todos humildes y cordialmente a los pies de nuestros hermanos. La asamblea puede permanecer sentada. La asamblea puede permanecer sentada. La asamblea puede permanecer sentada. Así yo los he amado, y a señal de los cristianos, les amaste por hermanos. Un mandamiento de la gloria al Señor, queremos hacernos todos como hemos estado. Y que el paz se ganó, y el cristianos dice que amas, donde siga la gloria al Señor. Cristo es la y esta silencia, un mandamiento de la gloria al Señor, queremos hacernos todos como hemos estado. Cristo es la y esta silencia, un mandamiento de la gloria al Señor, queremos hacernos todos como hemos estado. Que nos haremos todos como hemos estado. Cristo es la y esta silencia, un mandamiento de la gloria al Señor. Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo es la y esta silencia, un mandamiento de la gloria al Señor. Señor, que nos amemos todos como hemos estado. Cristo es la gloria al Señor. Señor, que nos amemos todos como hemos estado. Cristo es la y esta silencia, un mandamiento de la gloria al Señor. De la gloria al Señor es la gloria al Señor. Porque tenemos un Dios tan grande y tan bueno nos dudamos en presentarle lo que necesitamos. A cada una de las intenciones respondemos orando Señor aumenta nuestra mutua caridad por nuestro Papa Francisco para que con sus gestos de humildad y servicio resuenen en nuestros corazones y los cimitemos. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por los obispos y sacerdotes llamados a presidir la Eucaristía para que Jesús Maestro y Señor sostenga su fe aumente su caritativo servicio y sean humildes. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por todos los que ejercen la autoridad para que lo hagan con humildad y espíritu de servicio. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por todas las familias para que cubra en la Eucaristía la fuente de vida. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por nuestros legisladores para que sus manos se levanten para defender la vida naciente y no para condenarla. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por los más necesitados de nuestra comunidad por los más necesitados de nuestra comunidad los enfermos, los que están solos, los que luchan por su existir para que encuentren en nosotros el consuelo y la ayuda efectiva que necesitan. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad por todos nosotros para que la enuncia eucarística siempre vaya acompañada por el propósito de servir a los hermanos y a la comunidad. Oremos Señor aumenta nuestra mutua caridad para que la enuncia eucarística todos los que pedimos con tu hijo, su grito que se abajó, que se hizo a nuestros servidores, nuestros hermanos que ahora viene y reina por los siglos, nuestros siglos Amén Nos podemos sentar Cristo se entregó todo por nosotros ahora a nosotros nos toca devolver algo de lo que hemos recibido con un corazón sincero hacemos nuestra colecta cantando en la página 116 un mandamiento nuevo tenga de página 285 No甘 Que su nombre de vida nueva le dañaré que exista y pezca de la paz Vamos a ver que su nombre de vida nueva Vamos a ver, felicidad y verdadera paz Hoy a los tiempos lo avancé Con un vacío en el corazón Y es al darío y mentiré En un mundo donde no hay paz Vengan a él, eres suerte de vida nueva Vengan a él, eres vida y verdadera paz Vamos a ver, eres suerte de vida nueva Vamos a ver, eres vida y verdadera paz Vengan a él, eres vida y verdadera paz Quiero cantar y proclamar Que Jesús es la verdad Vengan a él, eres suerte de vida nueva Vengan a él, eres vida y verdadera paz Vamos a ver, eres vida y verdadera paz Agobanemos por nuestro canto A los hermanos que en representación de toda la comunidad Acercan las ofrendas que serán presentadas al Padre Y son signo de nuestra generosa entrega a su servicio E imitando a su Hijo El deseo de ponernos humildemente a los pies de nuestros hermanos Cantamos en la página 106 Te ofrecemos Señor nuestro corazón Este día en que vivimos Entre cantos y alegría Entre cantos y alegría Desde el día en que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Y ofrecemos Señor nuestro corazón 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 Y ofrecemos, Señor, nuestro corazón Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a ti, Padre Todopoderoso Que los enseñamos a participar de los más de este sacrificio Para la paz y el poder de su nombre Para que los bienes de todos los santos de iglesia Concedenos, Señor, participar dignamente de estos misterios Porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena Para perpetuar el memorial Para perpetuar el memorial salvífico de la cruz Se entregó a sí mismo como cordero inmaculado Y sacrificio perfecto de reconciliación Con este venerable sacramento Alimentas y santificas a tus fieles Para que todos los que habitamos en el mundo Seamos iluminados Seamos iluminados por una misma fe Y congregados en una misma caridad Nos acercamos así A la mesa de este sacramento admirable Para que la abundancia de tu gracia Nos conduzca a la vida eterna Por eso Todas las criaturas del cielo y de la tierra Te adoran Estorando un cántico nuevo Y también nosotros Con los ángeles Te adoramos cantando Si necesitan Son Dios Son Dios Son Dios Son Dios Son Dios Son Dios Dios es tu universo Me hace estar en el cielo Y la tierra Padre misericordioso Te pedimos uniblemente Por Jesucristo Te dijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dobles Este sacrificio santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia santa y católica Para que le concedas La paz Las protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo José María Y todos los demás Obispos Que tienes a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Y de todos Los aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabaza Aquí eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos En comunión Con toda la iglesia Para celebrar El día Santo En que nuestro Señor Jesucristo Fue entregado Con nosotros Vendramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y Mártires Pedro Y Pablo Andrés Y la de todos Los santos Por sus méritos Y oraciones Concedernos En todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus servidores Y de toda Tu familia Santa Ordena En tu paz Nuestros días Líbranos De la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice Y santifica Padre Esta ofrenda Haciendo la prefeita Espiritual Y digna De ti De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El mismo A la víspera De su pasión Hoy La víspera De parecer Por nuestra salvación Y la de todos Los hombres Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando Los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todo poderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Haciendo Cien Cien Lo bendijo Tanto Dos Tener Porque Esto Es mi Cuerpo Mi Es mi Haciendo Por nuestra Espíritura De tu Hijo De al mismo modo, acabando la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo Tu ven y me van todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, de sacrificio puro, inmaturado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acércala, como aceptaste los doles del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre de la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Mestre Cedé. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu alma, para que, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de misión. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédenles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mágicos, cual es la autista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, que aceptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conformes a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los signos de los signos. Amén. Y antes de participar del pan de los hijos, cantemos con confianza. Amén. 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 Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden y no nos dejen caer en la tentación, líbranos del mar. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudarnos con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tu que vives y reglas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Unidos a Jesús, nos damos la paz. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado la cena del Señor. Mañana celebraremos la pasión de Cristo, pero sin eucaristía. Para poder acumular, guardamos las hostias consagradas hoy. Acompañamos el traslado del Santísimo con nuestra alabanza al Señor y a su misterio eucarístico. Amén. 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 los pueblos santos, el Santísimo queda expuesto unas horas para que nosotros estemos con Él, gastemos nuestro tiempo y nuestro corazón estando con Él. Que después de la última cena, les pidió, condujo a los apóstoles al puerto de los Olivos y les dijo, oren para no caer en la tentación, no se dueran, estén conmigo, acompáñenme en este momento tan crítico. Así que la invitación para este momento es, aquellos que puedan, en la medida que lo puedan, es bueno que estén con el Señor, hasta las 24 horas va a estar aquí el Señor para que lo acompañemos y también vamos a estar los sacerdotes dispuestos para celebrar la Reconciliación. Así que bueno, tenganlo en cuenta y aprovechenlo. Gracias. 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 Gracias.